Esta exposición es una especie de reconocimiento, celebración a mis 60 años de actividad artística. Son unas obras maravillosas donde se ve una compilación y una parte nueva, obviamente, de la obra de Pedro. Un artista con toda la trayectoria y la trascendencia en el país y que se le está rindiendo un tributo hoy día aquí en la Hacienda de la Trinidad y con el patrocinio de Bancamiga. Celebramos pues que las exposiciones tengan una resonancia y que alrededor de ellas se puedan ir realizando eventos como estos para que podamos garantizar la memoria cultural y la memoria crítica del país. Nos ha sido de una maravillosa resonancia y afluencia de gente, participación, porque hemos homenajeado a varios artistas plásticos del país y les hemos hecho su reconocimiento merecido. Quisiera aprovechar el momento para agradecer a Bancamiga la colaboración y el patrocinio que está dando para la celebración de la charla que tenemos hoy con el año.